¡Aquí lo veas! ¡Aquí lo veas! Me pongo la peluda, la peluda, la mina Me pido un poquito más Me llamo a las amigas Pelamos el parque más Somos chicas, estamos locas Somos bonitas y famosas No queremos más que una cosa Grupo de locas, grupo de un idioma Que no queremos más ¡Nantins! ¡Rubias! Ventinas para pasar ¡Nantins! ¡Rubias! Dispuestas a enfrentar ¡Nantins! ¡Rubias! De noche por la ciudad ¡Nantins! ¡Rubias! ¡Rubias! ¡Nantins! ¡Rubias! ¡Vamos! ¡Aquí lo veas! ¡Nantins! ¡Rubias! 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 La que roba es una visión Como chicas están